Bueno, en el procedimiento sí Pero lo que me falta Es distinguir cuál es cuál ¿Cómo les dije desde el inicio? Licenciado, buenos días Licenciado, buenos días Licenciado, buenos días Buenos días, licenciado Buenos días, licenciado Buenos días, licenciado Buenos días, licenciado ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos ¿Cómo han pasado? Buenos días Siempre bien Siempre bien, excelente, excelente Muy bien No sé si tal vez les indicaron Que este es el último día de clases Para mi materia, pero Para todas Para todas Para todas, licenciado Excelente, muy bien Entonces, como ustedes saben Como ustedes saben Entonces, no sé si tal vez Ya les indicaron Que desde el día lunes Van a estar habilitados Los exámenes Así es Sí Ya, muy bien Excelente Ay, ya, 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 también Bien, entonces, chicos De igual manera No se olvidarán No se olvidará, por favor Presentar documentos En la institución Si tal vez debemos Algún certificado Algún pase de año O algún certificado De nivel No, que es importante Muy bien En cada participación En cada participación Sí Por ende Ustedes De esa prueba Todos Mínimo Tendrían que sacar Nueve Como mínimo Como que fuera la nota Más baja Nueve Y si sacamos menos Dicen Nos vemos en el suple Entonces Pero así estamos De mal Dicen ¿Por qué? Dicen Una pequeña consulta Perdón, Licen Claro, dígame Licenciado Muy buenos días Una pequeña consulta Estoy revisando ahorita Mis Mis Mi plataforma En la cual Se hizo la edad media Del Islam clásico Cuando yo hice Solo me saqué ocho Y lógicamente Usted dijo Si quieren Recuperar la nota Intenten Porque tienen Tres oportunidades Pero con usted Saqué Cinco Entonces yo le dije Licenciado Y cuando hice solo Saqué ocho Y haciendo con usted Saqué menos punta Y por ende Me mandó con seis O el promedio De seis, cinco Entonces usted me dijo Haga el collage De Islam media clásico Para poderle ayudar Yo ya le envié La plataforma Pero sigo Con el mismo Con el mismo Puntaje No sé si de pronto Bueno, en el caso Directamente de las Recuperaciones de las notas La plataforma se mantiene Con el mismo puntaje ¿Cuándo suben el puntaje? El puntaje se sube Cuando nosotros Hacemos las juntas de curso ¿Sí? Entonces, por ejemplo Digamos El señor Jorge Tipantuña Sacó, qué sé yo En los dominios Sacó un promedio De unos seis Ah, pero el señor En este caso Tuvo la recuperación Y directamente Pues nosotros De las juntas Hacemos lo que es La recuperación Las reuniones Que obviamente nos toca Y de ahí directamente Van cambiando Lo que son las notas Cuando los estudiantes Hicieron recuperación Obviamente Que ahí también se hacen ¿No? Participaciones Lecciones La nota La nota La nota del examen Y de todo un poco Para que ustedes tengan Lo que son sus promedios Publicados ¿No? Entonces ahí Directamente en junta Nosotros revisamos Todas las recuperaciones Todas las actividades Toda la participación Y por materia Obviamente pues Realizamos los promedios En base A cuánto Ustedes sacaron Tanto En los exámenes Y obviamente En las participaciones En las lecciones Que han tenido Durante todo El año electivo ¿Sí? Entonces También Estar al pendiente ¿Por qué? Porque es Oh sorpresa A veces dicen Ha pasado Y bueno No sé si es importante Mencionarlo ¿No? Dice Vea profe Yo tenía todo 10 Saqué todo 10 En la plataforma Inclusive en el examen Saqué 10 Pero en mi promedio Tengo 8 y algo No sé por qué Tengo ese promedio Ahora En ese caso Yo cuando le digo Señor En base a las notas Que tenemos acá Usted no ha tenido Ninguna participación No ha entregado Ningún deber ¿Entregó algún deber? Y me dice No profe Entonces Ahí está el error ¿Sí? Entonces Si usted participó Entregó Lecciones Que de igual manera Como yo les había indicado Todos se califiquen Estudios sociales Entonces Eso Directamente Va a garantizar Un buen promedio ¿Sí? Entonces Aquellas personas Que participaron Tuvieron lecciones Hicimos trabajos Enviaron tareas Obviamente Que su promedio También Va a mejorar Dependiendo Directamente De cómo Nos va en el examen ¿Sí? Entonces Hay y hay casos ¿No? Y hay casos También algunos chicos Que han tenido Promedios En ese caso Han sacado Digamos Siete En la plataforma Han tenido Siete Participaciones De lecciones Han tenido Nueve En el examen Les fue súper bien Diez Y de ahí Pues su promedio Ha subido En ese caso De 8,5 a 9 Entonces Depende ¿No? Como ustedes saben De cada estudiante Pues depende La entrega Las notas Y la participación De cada uno De ustedes ¿Sí? Lo que sí Quiero enfatizar Que todos En el examen Y el examen Es el que tiene Un poquito más peso Saquen La nota de 10 Porque esa nota Les va a subir Muchísimo A su promedio ¿Sí? Y especialmente Aquellos estudiantes Que tal vez No han tenido Un buen promedio O unas buenas notas Por decirlo así En la plataforma Camas En las actividades El examen Les va a ayudar Muchísimo Entonces Revisar bien El examen ¿Sí? Las indicaciones En el caso de historia Me parece que están Entre 20 o 30 Déjenme revisar Ya les voy a Compartir la pantalla Pero no les voy a Indicar las respuestas ¿No? Obviamente Les voy a decir Cuántas preguntas están Y ahí directamente Para que En este caso Ya estén al pendiente Me parece que están Entre 20 o 30 No recuerdo muy bien Pero cada pregunta Está en 0,5 Y es Sumamente sencilla ¿No? Van a tener Una hora Para realizarlo Es decir 60 minutos ¿Sí? Entonces Por ejemplo Si el día lunes Se habilita el examen Por lo general Sería lunes O domingo 12 de la noche 12 y 1 Ya está habilitado Domingo 12 y 1 Ya estaría habilitado Entonces Podrían En este caso ¿No? Desde el día lunes Hasta Me parece Hasta el día domingo Van a tener Lo que es El tiempo Para realizar La evaluación ¿Sí? En estudios sociales Van a tener Una hora Van a tener Lo que es Un intento Así que Cuando nosotros Vayamos a realizar Los exámenes Asegurémonos En este caso Que tengamos Una buena señal Que si es posible Estar cerca Del router Para que obviamente No tengamos Contratiempos En el examen Porque hay casos ¿No? Que vamos a hacer El examen Yo sorpresa Para mi mala suerte Se fue la luz Para mi sorpresa Se dañó un cable Del internet Para mi sorpresa Vinieron los de la luz Hubo un accidente Chocaron un poste Hay un montón De cosas Que nos pueden pasar ¿No? Y eso es algo Que nadie En este caso Está libre De que le pueda pasar Ese tipo de situaciones ¿Sí? Entonces El tratar De una u otra manera ¿No? En lo personal Si llega a pasar eso Obviamente Comunicarnos Inmediatamente Con coordinación académica Indicar el problema Indicar Que ha sucedido Y obviamente Pues para buscar Las mejores soluciones ¿No? Ahora En el caso Ese es el tiempo Mi recomendación ¿No? Realicen los exámenes Que sientan Que están un poquito Complicados Para ustedes Y los de fáciles En este caso Realicen al final Que podría ser una opción La otra Hagan más fácil En este caso Sociales Que está súper facilito ¿Sí? Y ahí pues Directamente Las más difíciles Las pueden dejar Al final Tal vez No nos va a dar Cuestionario Tal vez Tal vez Cuestionario De cien preguntas De hecho Si tenemos Cien preguntas Pero A estas alturas El día lunes No van a terminar Por ejemplo Tenemos Sábado Domingo No ¿Sí? Ahora Lo que sí Podríamos hacer Es una revisión ¿Sí? Por ser Tutores Bueno Yo no soy Tutor de ustedes Ya recordé Casito Les indico Unas cinco Preguntitas A ver Regálenme un segundo Pues usted Si nos va a ayudar Por favor Su tutora Su tutora Que les ama Con la vida En cada reunión Les defiende A capa y espada O sea O sea Que usted No nos ama Con la vida ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no nos ama Con la vida Si somos buenos estudiantes? Muy buena pregunta Mamá No nos quiere Trabajo de navidad ¿Por qué no nos quieren? Dicen Si somos bien chéveres ¿Qué pasó? Porque no es Nuestro tutor A todo el mundo Les quiero Si ni a mí me quiero No mentira A ver O sea Ni me quiero a mí Voy a querer a alguien más El comienzo Nos dijo todo Buena 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 Bien A ver Mirán En el caso Del examen Si está en base A todas las preguntas Que ustedes realizaron De los cuestionarios ¿Sí? Por lo general Si la anterior vez La plataforma Organizó Y sacó Dos preguntas Por cada cuestionario Que nosotros Habíamos trabajado En la plataforma Es decir Sacó todo de ahí ¿Sí? Yo anexé Unas cinco preguntas Sumamente fáciles De entre las cuales Eran Por ejemplo ¿Cuál es el continente Que es conocido Como el continente De la humanidad? Continente americano Continente americano Cero Americano No Continente africano Por ejemplo Existía Y de hecho Coloqué una pregunta Que decía Entre los símbolos patrios ¿Sí? De entre los símbolos patrios ¿Cuál es el que En este caso Representa A la soberanía? O todos representan A la soberanía ¿Verdadero o falso? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Verdadero es un signo nacional? De los tres De los tres símbolos patrios ¿Los tres representan ¿Los tres representan La soberanía? ¿Verdadero o falso? Los tres sí ¡Verdadero! ¡Verdadero! ¡Todos! ¡Sí! ¡Todos! ¡Verdadero! Muy bien A ver Regálenme un segundito Chicos Ya les voy a compartir Pantalla También he estado Con problemas técnicos Acá Pero bueno Entonces Todos Sí Van a sacar Diez El más bajito Tiene que sacar Nueve De eso No hay menos No hay menos Sí Entonces No se preocupen Tranquilos Que de todas las materias Sociales Es la más facilita Como todos Estábamos en clases Participamos Todo Tranquilos Así que No se preocupen En revisar Ya ahorita Vamos a hacer Una pequeña revisión De todo En los cuestionarios Para ver Cómo estamos Buenos días Entonces Pregunta Pregunta ¿Cuántos Cuántas materias Reciben ustedes? Cuatro 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 ¿Cuáles son? Matemáticas Naturales Sociales Matemáticas Naturales ¿Y cómo les fue Matemática? Uy Uy Licenciado No también Mentira Mentira ¿Serio? Todavía no hacemos Algunas personas Ya sabemos Que estamos en supletorio ¿Y los que ya hicieron? ¿Y los que ya hicieron? Sí Cinco Seis Mejor no digo nada Cuatro Cincuenta y dos La nota Cinco Ya conversaron Ah sí No sé si tal vez Ya les comentaron Que la profe de mate Les dijo que les había dado plazo Para Me parece hasta el próximo domingo Algunas actividades Que tenían que presentar Hasta el 21 Hice pensando que se me iba a acabar el tiempo Eso nos informó hoy Entonces Ya no Ya muy bien Entonces Ahora sí Regálenme un segundito Les voy a compartir pantalla Y les voy a A revisar los cuestionarios Que hemos tenido En nuestra plataforma Y fruto de ellos Van a tener El examen ¿Sí? Así que mi recomendación Revisen los cuestionarios Porque La otra vez La plataforma actualizó Y sacó 20 preguntas De aquí Sumamente sencillas Yo coloqué cinco Pero de entre las cinco Decían Las dos que les acabo de mencionar Y me parece que la otra Que mencionaba Era por ejemplo Cuánta población O cuántos habitantes Tiene el Ecuador ¿Se acuerdan? Alguna vez Conversamos de eso ¿De qué año? ¿Sobre qué año? Actualmente Actualmente ¿Cuánta población Tenemos nosotros? Un aproximado 16 millones 16 millones Ajá 16, 17 O 18 18 17 y medio Excelente 18 millones 17 millones Excelente Si por si acaso Les sale esa pregunta Les va a salir 16 17 18 O sea Les va a dar Tres números exactos O ninguno ¿Ya? La respuesta ahí Es 17 Por si acaso Les vaya a saltar Esa pregunta Y obviamente Colocan esa La cuarta pregunta Dice ¿En qué año ¿En qué año se fundó La República del Ecuador? 1830 1840 1850 ¿Cuándo fue? 1840 1840 Cualquiera 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 Les puede salir A ustedes Y la última Pregunta Decía ¿Ya? ¿Cómo se llamaba? ¿Ya? ¿Cómo se llamaba El conquistador Del Imperio Inca? ¿Cuál de todo? Del Imperio Inca ¿Cuántas salían? Francisco Pizarro Pizarro Muy bien Les va a salir Hernán Cortés Les va a salir También Sebastián De Benalcázar Y Ningún ¿Sí? Pilas Esas cinco preguntas Nomás Anexé Entonces En algún momento Les puede salir A ustedes Y ahí directamente Les va a aparecer Para que respondan ¿Sí? Ahora Regálenme un segundito Parece que ya Estamos ingresando Acá Entonces Desde lunes Ustedes van a dar Los exámenes Y Estén al pendiente Como les decía Van a tener una hora Las preguntas Son sumamente sencillas Nada del otro mundo Y siéntale casos Se quedan al supletorio Ahí Nos vemos Las pruebas ¿Mande? Dicen ¿Desde cuándo Ya nos suben Las pruebas A la plataforma? El día lunes Se habilita la plataforma Y les va a salir En la opción Que dice tareas Ahí les va a salir Examen quimestral Domingo Doce Y una De la noche Dijo Ok Si se habilita el lunes Puede ser domingo Doce y uno Como puede ser El día lunes A partir Ya tranquilamente Desde la una A dos de la mañana Ya estaría ahí O piensan hacer A la una De la mañana No 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 Entonces En eso No Después sale mala nota Lo que queremos Es que todo lo que hemos Estudiado en la plataforma Este en la En el examen No tenemos inconveniente Porque ahí podemos estudiar Lo que es el folleto Los módulos Las clases grabadas Todo Lecciones Participación Entonces De hecho Si ustedes Aquí está el examen Ya le encontré Aquí está Pero está bloqueado Sí, está bloqueado Por coordinación académica No me deja ingresar No, me deja Les iba a compartir Unas cinco preguntitas De acá Pero está bloqueado No, no me deja ingresar Entonces Ya Son Ahorita Voy a tratar De visualizar Pero O sea No me deja ingresar Pero me deja observar Como que yo diera la prueba A ver Demos unas cinco preguntitas A ver Cómo me sale A ver Dice Los sumerios Sí Fueron aquellos Que nos dejaron La rueda Verdadero Falso Eh A ver Verdadero 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 Dice Bien Siguiente pregunta Dos Cómo se llamaba El río De los romanos El río De los romanos Tiber Nilo O el amazon Ah Tiber Muy bien Tiber Tiber Excelente Dice Tercera pregunta ¿Cuándo empezó La segunda guerra mundial? 39 45 O 48 ¿Cuándo empezó? 45 ¿Empezó o terminó? 39 1939 1939 1939 1 de septiembre 1 de septiembre 1 de septiembre Excelente Vamos Siguiente pregunta Ah Si me da chance De hacerla Hasta la Hasta la Quinta Bueno Cuarta pregunta Nos dice así ¿Cómo se llaman Los ríos principales De China? ¿Cómo se llamaban? Los ríos De China ¿Se acuerdan? De China Dice que es el Yo Yodong Yodong Ming Ang El King King Yi Yang Yi Tong We Y el Hong Hong El Juanjo Y el Yanchekian Muy bien Juan Excelente Acuérdense del Juan El Juan del Juanjo Muy bien Ahora Siguiente Pregunta Nos dice Ya aquí está La quinta Quinta Pregunta Dice ¿En qué ciudad Ya En qué ciudad Se encuentra Ah Aquí nos habla De las iglesias ¿En qué ciudad Se encuentra La basílica? Quito Ecuador O Guayaquil Quito Quito En mi Quito lindo Quito Ya muy bien Excelente Ya Ya no me deja Ingresar más Bien Entonces miren Son preguntas Sumamente Sencillas También quería Revisar una Cosita acá Con ustedes Que no sea Pensiones Nomás dice Muy bien No sé si pueden ver Mi pantalla Tal vez No No Todavía no Comparte No Todavía no Les doy la opción De compartir Bien Bien Como ustedes saben Bueno Por el tema Del tiempo Me parece Que nos ha faltado Revisar Unos dos Temitas Más Si Entonces Esos dos Temas Por favor Que nos han faltado Quiero que Por favor Revisen Si Quiero que por favor Revisen Por el tema Del tiempito Nos faltó Revisar Si Estos dos Temas Hablando En este caso De la posguerra fría Del desarrollo Tecnológico Son dos temas Que nos ha faltado Si Así que En el tiempito De esta semana Por favor Quiero que revisen Porque Cuando Vengan a Primero Cuando suban En este caso De la intensiva Primero El primer día Yo les voy a tomar Una prueba De esos dos temas El primer Día Si Así que No No voy a revisar Ya se acabó Nada Acabó Nada Con el Con el El nombre Posguerra La posguerra Perdón La posguerra Y la guerra fría Si El desarrollo Tecnológico Me parece que está Es justamente En los dos últimos Temas que tenemos En la Plataforma La posguerra Y la guerra fría En el 99 En los folletos Si En el desarrollo Tecnológico Eso también Quiero que por favor Revisen Ya Muy Y eso del auge De la guerra fría El muro De Berlín Si Ese es El tema Ese es el mismo tema Si Es el mismo tema Por ejemplo Les dice El inicio De la guerra fría Y dentro del inicio De la guerra fría Fue la división Que hicieron Del muro De Berlín Si Entonces Ese es el mismo tema Si Es el mismo tema Y el otro es El desarrollo Tecnológico Si Entonces Son dos temas En este caso Que estoy revisando Y nos ha faltado De revisar Entonces Y en el examen No va a haber Preguntas De estos dos temas Dicen La pregunta De esos dos temas Eh No Lo que si va a haber Si Lo que si va a haber Y ahorita En este caso Estoy revisando Los cuestionarios Es la pregunta Acerca de la Guerra fría Por ejemplo Les va a salir Y en base Al cuestionario Que tenemos acá Por ejemplo Una pregunta Les dice Cómo Inició Si Con qué O cómo inició La guerra fría Si Aquí directamente Les va a salir La opción De la unión soviética Por un lado Y la otra Los estados unidos Si Recordar Si Y eso también Ya vimos Pero por si acaso Recordar Que dentro Del inicio De la guerra fría Prácticamente Se dio Por los conflictos Que tenían Estados unidos Con la unión soviética Si Estados unidos Defendía Lo que es El modelo Capitalista Mientras que La unión soviética Defendía pues El comunismo Si Y a raíz En este caso Después De la segunda guerra mundial Empezaron a pelear Por territorios Empezaron a competir En todos los niveles No En economía En política En cultura E inclusive En el desarrollo De naves espaciales En este caso No Con la finalidad De explorar Al espacio Y en algunos casos Se establecen No Los primeros Exámenes Por decirlo así Que enviaron A Laika Si No sé si recuerdan O han escuchado Tal vez la historia De Laika Una perrita Que fue El primer ser vivo En orbitar Lo que es El espacio Aéreo Si Y después Obviamente Estados Unidos Tuvo La necesidad Si Porque no querían Quedarse atrás Por decirlo así De los soviéticos Y lograron Directamente Crear Lo que es El Apolo 11 Hemos escuchado Tal vez De esa nave Si El Apolo 11 No Con El señor Armstrong Prácticamente El señor Fue el personaje En este caso Que logró Directamente Viajar Si Y llegar A La Luna No Se establecen No Algunas versiones De que prácticamente No llegaron Nunca Viajaron Y pues Una serie De situaciones No Sin embargo Tanto El señor Neil Armstrong Prácticamente Dejó una frase Emblemática Al momento Que pistó La Luna Si Se acuerdan Cuál es la frase Que nos dejó El señor Armstrong Un pequeño Paso Para El hombre Y un gran Paso Para la humanidad Algo así Excelente Muy bien Un pequeño Paso Para el hombre Y un gran Avance Para la Humanidad Entonces De ambos lados También Vamos a verificar Cómo fue El crecimiento Tanto En la tecnología En el deporte Y directamente En el desarrollo De estas Naves Espaciales Y como Ustedes Saben Prácticamente Y hasta El día De hoy Rusia Que quedó Con la mayoría De los territorios De que en algún Momento Fue la Unión Soviética Sigue En constante Competencia Con los Estados Unidos Otra situación Otra característica Importante Fue que Prácticamente A raíz De la Segunda Guerra Mundial Alemania Quedó Dividida Por el Gran Muro De Berlín Estuvo Dividida Por más De 30 Años Prácticamente Controlando Por un Lado En este Caso Lo que se Conoce Como El RFA La República Federal Alemana Y del Otro Lado Era El RDA Que La República Democrática Alemana Que Prácticamente Por un Lado Era Controlada Por Estados Unidos Y del Otro Lado Era Controlada Por La Unión Soviética Y eso Lo hicieron Con la Finalidad De que No Existiera Una Tercera Guerra Mundial De Que No Existiera Entonces Eventualmente Crearon El Muro Después Prácticamente Al no Tener Una Estabilidad La Unión Soviética Se Disgregó Entre Los Años De 1991 Pero La Antesala De Eso Prácticamente Fue Que Alemania Se Reunificó Con Esta Crisis Y Eventualmente Quedó Pues Con El Modo De Producción Capitalista Y La Unión Soviética Como Tal Se Desintegró En Los Años De 1991 Entonces Son Facetas Lo Que Ocurrió Prácticamente Después Del Enfrentamiento En La Segunda Guerra Mundial El Inicio De La Guerra Fría El Enfrentamiento Que Casi Se Dio Entre Estados Unidos Y La Unión Soviética Uno De Los Puntos Más Difíciles Que Tuvo Ese Enfrentamiento Fue En Este Caso Cuando Tuvieron Un Conflicto Conocido Como La Guerra De Los Misiles En Cuba Cuba Para El Año En Este Caso 62 Eventualmente Mantenía Una Buena Relación No Veía Con Buenos Ojos Esa Relación E Inclusive Cuba Si Por La Amistad Que Tenía Prácticamente Dio Paso Para Que En La Isla Instalaran Bases Militares Si Estados Unidos No Veía Con Buenos Ojos El Tener Pues Una Base De La Unión Soviética Tan Cerca De Su Territorio Y Por Ende Desplegó Su Flota Naval Si En Este Caso Cercando La Isla Es decir Para Que Los Barcos De La Unión Soviética No Llegaran Sin Embargo En Este Caso Llegaron Se Observaron Si Y Ese Fue El Punto Más Difícil Porque Si Uno De Los Dos Lanzaba Un Ataque Eventualmente Pues Comenzaba La Tercera Guerra Mundial Entonces Eran Situaciones Sumamente Complicadas Entonces En Este Caso Podemos Determinar Que La Mayor Si De Estos Enfrentamientos No Llegaron A Realizarse Pero La Unión Soviética Como Tal Se Se Desintegró Y Además De ello Eventualmente Rusia Sigue En Constante Crecimiento Entonces Eran Pequeños Temas En Este Caso No Que Nos Faltaba Terminar Pero Bueno Prácticamente Están Enfocados Si Después Del Desarrollo Del Segunda Guerra Mundial Si Y Además De Todo Prácticamente Se Establecen Los Avances Científicos Que Tanto La Unión Soviética Como Estados Unidos Llegaron A Tener En Sus Mejores Años Y Pues En El Examen Si Hablando De Los Temas Prácticamente Les Va A Sortear Dos Preguntas De Cada Cuestionario Si Ahorita Estoy Observando Ahí Está Configurado Para Eso Pero Igual Repasen Todo Lo Que Nosotros Hemos Visto Repasen Los Cuestionarios Repasen Directamente Las Clases Grabadas Los Módulos Todo En General Hagan Hagan Pequeña Revisión Y Verán Que En El Examen No Van Tener Ningún Tipo De Contratiempo Porque Quedarse En Estudios Sociales Es Como Quedarse En Recreo Si Se Quedan Ahí Nos Vemos En El Supretorio Y Ahí Si Voy A Poner Yo Mismo Las Preguntas Nada De La Plataforma ¿No? Entonces Bueno Aquí Estamos Justamente Ya Entonces Eso Chicos Bien No Sé Si Tienen Alguna Duda Alguna Inquietud Tal Vez No Ahorita Si Tenemos Inquietudes Por Favor Porque Después Del Día Del Examen Profe No Sabía Esto Me Olvidé De Preguntarle Esto Entonces Ahorita Ahorita Mi inquietud Era Si Todo Lo Que Está De La Prueba Viene En La Plataforma En Los Módulos Y Eso Nada Porque Si Hay Un Cuestionarios Que No Habían En Módulo Por Eso Pero No De Eso Solo Eso No Más En El Caso De La Plataforma Como Les Digo Todas Las Preguntas Les Va A Salir Tanto Mayormente De Los Cuestionarios Pero También Si Podría Salir De Algún Módulo O De Su En Este Caso De Las Clases Lavadas Si Nada Del Sería Recomendable Que Den Primeros Sociales Les Recomiendo Den Primeros Sociales Van A Obtener Todos Diez Y Van A Decir Las Pruebas Están Fúper Facilitas No Va Haber Problema De Nada Y El Examen Es Calificado Sobre Diez Si Sobre Diez Ya Otra Cosa Que Les Otra Cosa Que Les Iba A Pedir Si Bueno Esa Esa Petición Más Que Una Obligación Cuando Ustedes Terminen De Dar El Examen Si Quiero Que Por Favor Envíen Una Captura Y Ver Cuánto Han Sacado Quiero Ver Eso Por La Bandeja No Es Que Es Cierto Es Que La Plataforma Les Registra Tienen Toda La Razón Pensé Que No Les Daba La Opción Pero Ahorita Estoy Revisando En El Celular Si Me Da La Opción No 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 Se Preocupen Cuando Ustedes Realicen El Examen Aquí Me Va Indicar Uno Por Uno Cuánto Sacar Bien Entonces Por Ejemplo Vamos A Hacer Una Pequeña Revisión De Este Cuestionario De Aquí Por Ejemplo Nosotros Ya habíamos Trabajado Acerca De Mesopotamia Si Y Aquí Directamente Nos Va A Salir Lo Que Es Alguna Pregunta Por Ejemplo De Acá Mesopotamia Es La Región Del De Dónde Es Uy Cada Entre Los Ríos Tigres Y Eufrates Así Como Sus Terrenos Circundantes Asia Occidental Central Oriental Asia Central Mediterráneo Oriental Occidental En esta Región Surgió La Edad Antigua La Llamaban Civilización Mesopotámica Gracias a Cultura Allí Se Inició La Revolución Neolítica Muy Bien Tres Tiene 1850 Kilómetros De Longitud Y Es El Que Tiene Mayor Pendiente Su Desnivel De Nacimiento De Desembocadura Desde 1550 Metros Tiene Afluentes A lo Largo De La Parte Izquierda Y Como El Armenia El De Los Sagros Es El Río Nilo Jordán Tigres Tigres Muy Bien Acá Los Asirios Se Establecieron En El Norte De Babilonia Luego De La Caída Del Imperio Hamurabi Y Pronto Fueron Suficientes Fuertes Como Para Establecer Su Propia Monarquía Con Ciudades Importantes Como Ashur Y Ninive Que Cayeron Bajo El Ataque De La Alianza Entre Los Babilónicos Y Medos En 612 Después De Cristo Muy Bien En La Antigua Mesopotamia Es Una Referencia Importante Que El Estudio De La Antigüedad Humana Pues Ella Proviene De Los Relatos Como El Mito De Gil James Episodio Bíblico Como El Diluvio Universal O El Primer Conjunto De Leyes Conocido Como El Código de Hamurabi 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 Facilito Muy Bien Los Dioses Eran Inmortales Eternos Capaces De Crear La Realidad Con La Mera Palabra Por Otro Lado Abundan Las Narraciones De Muertes Y Renacimientos Verdadero O Falso Verdadero Verdadero Muy Bien Cultura Sumeria Fue La Primera Nación Mesopotámica Que Fundó Ciudades Míticas Ur Lagash Kish Ur Eridu Con Una Economía Basada En Agricultura Del Regadío Fueron Los Inventores De Escritura Cuneiforme Y Se Vicarios De Dioses En La Tierra ¿Verdadero O Falso? Verdadero Eso También Por si Acaso Por si Acaso Cuando Les Coloquen Preguntas De Verdadero Y Falso Revisar Bien Porque Aquí Les Puede Salir Por ejemplo La Cultura No Sumeria Y Ahí Directamente Podemos Caer En El Verdadero A Eso Se Le Llaman Distractores Estar Muy Pendiente En El Parra En el Caso De Historia No Hay Preguntas Así Si No Existen Pero Por si Acaso Ya No Existen Porque Obviamente La El Examen En Este Caso Que Estaba Realizado Si No Existían Preguntas Así Porque Bueno Yo Mismo Lo Hice Pero Por si Acaso No Solamente Mi Materia Y Les Vayan Salir En Otras Materias No Estar Al Pendiente El Antiguo Mesopotamio Ocupó Los Territorios De Turquía Verdadero O Falso Verdadero 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 Los sumerios Inventaron La Rueda No 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 Si No Los sumerios Si Si Verdadero Si Es Verdadero Verdadero Inventaron La Rueda Excelente De Estas Culturas De Los Mesopotámicos ¿Quién Hizo La Cerveza? Ay Ya Me Olvidé Si Toca Estudiar El Libro Ya Me Olvidé Pero Si Me Acuerdo De Esas De Esa No ¿Cuál? Los Sumerios Sumerios Los Egipcios Y Los Sumerios La Cultura Cuneiforme Bueno La Escritura Cuneiforme ¿Quién Hizo? ¿Qué Cultura? ¿Aló? Cultura China Los Sumerios Los Sumerios Los Sumerios La China Muy bien Bueno Aquí Tenemos También Otras Preguntitas ¿No? Entonces Como ya les decía El examen Es Súper Sencillo Nada Del Otro Mundo Todo Lo Que Hemos Visto ¿Sí? Así Que Mi Recomendación Revisen Por favor Los Cuestionarios Revisen Un Poco Los Módulos ¿Sí? Nada Del Otro Mundo Y Si Tenemos Tiempo Las Clases Grabadas Mi Recomendación Den Primero El Examen De Estudios Sociales Que Va a Estar Súper Sencillo ¿Sí? Súper Veinte Preguntas Ya voy a Verificar A Coordinación Académica Cuántas Preguntas Les Van Habilitar Pero En Este Caso Deberían Ser Solamente Veinte Recuerdo Que El Anterior Intensivo Con Los Chicos Ellos Dieron Treinta Y Dos Preguntas Me Parece Que Dieron Sí Y De Como Que El Señor Había Fallado En Cuatro Preguntas Por Ejemplo Él Había Fallado En La Pregunta De De Las Pirámides Sí Porque La Pregunta Decía La Cultura Que Hizo Las Pirámides ¿Cómo Se Llamaban Incas Mesoamericanas O Egipcias Y Él Había Puesto Las Incas No Falló Ahí Él También Porque Solamente Fue Un Estudiante De Ahí Había Fallado También En Colocar El Nombre De Los Ríos De Mesopotamia Y También Se Había Equivocado En Colocar Las Fronteras Del Ecuador ¿Sí? Entonces No Es Sacocho O sea Pero Fue La Nota Más Baja Que Había Sacado Entonces Para Ustedes Ustedes Están Sumamente Entregados A La Materia ¿Sí? Todos Quiero Nota De Nueve Como Bajo La Nota Más Baja ¿Sí? Es una consulta ¿Cuánto Nos Cuesta? Póngase En El D Dijo Que Solo Nos Valía Dos En Ustedes Igual O Es Muy Diferente Ya En El Examen De Todas Las Materias Es El Mismo Vale Para Todas Ah Ya Ya Entonces Eso Chicos Nos Vamos A Quedar Hasta Ahí Por Favor Deseándoles La Mejor De Las Suertes Les Agradezco Muchísimo Por La Entrega Semana Tras Semana Tarea Tras Tarea Plataformas Lecciones Participación Trabajar Estando En El Trabajo En Este Caso Sin Haber Dormido Bien Con Peleas En Casa Dificultades Que Nosotros Tenemos Diariamente Y A Pesar De ello Hemos Tenido Siempre El Esfuerzo El Ánimo De Conectarnos Cada Semana Les Agradezco Muchísimo Por Esa Entrega Por Ese Tiempo Que Que Ustedes Haciendo Y Dios Mediante Ya Hemos Terminado Este Nivel Y Ahora Nos Vamos Al Siguiente Nivel De Bachillerato Entonces Miren El Tiempo Pasa Volando El Tiempo Pasa Corriendo De Mi Parte Les Les Agradezco Muchísimo Todo El Esfuerzo Que Ustedes Han Realizado Y Ya Demos Nuestro Último Pasito Por Decirlo Así Para Avanzar Al Siguiente Nivel Los Exámenes Van A Estar Súper Fáciles Y Pues Dios Mediante Nos Volveremos A En El Primero De Bachillerato Si De Mi Parte Chicos Dios Les Bendiga Siempre Mucho Ánimo Mucha Fuerza Mucha Entrega Y Les Deseo La Mejor De Las Filtres En Esta Semana De Exámenes Y Nos Encontramos En Primero Cuídense Muchos Chicos Dios Me Los Bendiga Gracias Gracias Un Excelente Día Adiós